Fuck you, fuck you, fuck you, you're cool, and fuck you, I'm out, fuck you, I'm out La bandera italiana está grabada en el polo, soy pijo y feo, soy pijo y bobo Rojo, amarillo, rojo, amarillo, lo quiero todo El turte, el chiro y la palma de oro, el Oscar, el Goya y el puto globo Soy Rimbaud pero sin piojos, menos listo y menos todo En Nueva York viendo el dinero y en la Almudena estoy hablando solo Quemo el prado y mejor para todos, el arte es basura y yo el primero Toda una vida queriendo ser ellos, no quiero ser ellos, te saco el dedo Soy un blanco que no tiene talento estudiando a otros que si lo tuvieron Dándome la chapa por un bar del centro, hablando de tu novio, tus viajes, conciertos Estoy contento, estoy contento Porque me gustan tus labios, tu culo y tu acento Me gustan tus labios, tu culo y tu acento Tu culo y tu acento Estoy contento Estoy contento Estoy contento Estoy contento Estoy contento Audio pistola Estoy contento 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 Gracias por ver el video.